En este tiempo de cuaresma, ya en la recta final, próximamente, ya la semana próxima es Domingo de Ramos, la Iglesia ha estado invitando para que trabajemos la conversión. Y la conversión es un cambio total, radical desde el interior, es un cambio de la mente, es un cambio del corazón, un cambio de la vida, un cambio de la familia. Y la conversión pasa también por dejar atrás todo aquello que es fracaso. ¿Cómo vamos a pasar la vida? ¿Cómo vamos a dar el salto de la cuaresma a la Pascua batiendo un fracaso, una situación de dolor del pasado? Puede ser que hayas tenido un divorcio, puede ser que no te haya ido bien en un negocio, puede ser que haya habido traiciones, desengaños, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas personales en la crianza, pues si ya vamos a dar el salto y vamos a dar el paso a la Pascua, también hay que darlo en la vida. No hay por qué seguir dándole vuelta al fracaso, hay que subirse sobre el andamio del fracaso y comenzar de nuevo. Hay que tomar todo lo que sea sufrimiento, dolor y asociarlo a la cruz de Cristo. Y que se quede precisamente en la cruz de Cristo y se quede en el vía crucis que tantos hemos hecho en este tiempo. Por tanto, es un momento para tomar una decisión. Es un momento para yo cambiar. Yo no me puedo quedar en el pasado. Yo no me puedo quedar en la derrota. ¿Y qué hubiese sido de Jesús si se queda derrotado en la cruz? Pero no, Jesús resucitó. Y si resucitó y si venció el dolor y transformó el dolor en alegría y en victoria y en gloria, el dolor, la dificultad y los fracasos que son siempre oportunidades de crecer, son siempre un chance que nos da la vida, que Dios nos da a través de la vida, para que nosotros aprendamos algo y empecemos a crecer. Ese Cristo crucificado pasa a la resurrección. Y por eso, la invitación para que todos nosotros tomemos conciencia de que el llamado que desde el miércoles de ceniza nos ha hecho la iglesia, conviértete y cree en el Evangelio, convertirse y creer firmemente en el Evangelio, creer que lo que Jesús ha dicho en el Evangelio es verdad, creérselo a Jesús y hacerlo parte de nuestra vida. Por tanto, busque y ponga en lista todos esos problemas que a usted no le dejan vivir y lo anda como una cruz a cuesta, de estación en estación. El vía cruz y son 14 estaciones, pero de dolor en dolor tenemos más de 30 estaciones y son interminables, pues ya ha llegado el momento para que en esta recta final, esta última semana y la semana mayor, ya nosotros recojamos todo lo que vamos a dejar a los pies de la cruz de Jesús para poder elevarnos en la resurrección. Vamos a vivir estos últimos días de esta cuaresma y si todavía no lo hemos hecho, vamos a convertirnos de corazón. ¡Gracias! 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 Con la gente, con nosotros mismos Primero las canciones nos llegan a nosotros Y ya luego nosotros tratamos De llevarse a la otra Que bueno, pues yo creo que el Ministerio Carisma Entonces tendrá Nuevos planes, misiones A partir de que pasa este tiempo de cuaresma Ya la semana mayor Que se aproxima Entonces, que itinerario tiene Carisma Para su gente Y sobre todo esa vivencia de fe Que llevan ustedes como ministerio Bueno, actividades, invitaciones A muchos retiros Bastantes retiros Que nos invitan muchísimo Pues tanto a llevar la prédica Llevar un momento de oración Y también pues ya lo que sabemos hacer El cántico y conectar Con Dios y llevarle a Dios A todo aquello que lo necesitan Un tiempo preciso, un tiempo hermoso Yo digo que uno de los tiempos que a mi en lo personal Es el que más me encanta Porque como que me acerca mucho A estar con mi padre, uno se mantiene muy activo Y nos obliga, ¿verdad? Y nos obliga totalmente Totalmente Sí, nos llama a esa conversión Así es Y para ustedes, ¿cómo ha sido todo este proceso? Excelente, maravilloso De verdad que sí Estar en Queridma es una vivencia de fe Así es Es como sentir a Dios en cada paso que damos Sentir ese amor, esa calidez en la gente Cuando vamos a llevar sus palabras Cuando vamos a llevar la oración Cuando vemos la necesidad de la gente de sentir a Dios Entonces es muy gratificante Qué bueno Yo entiendo entonces que ustedes se van preparando Porque la gente cree que solamente canto, ¿verdad? También ustedes tienen pues esa facilidad De poder llevar a través de la palabra Esa invitación a la conversión ¿Cómo hacen ustedes para conectar con toda esa espiritualidad que se necesita? Sí, gracias a Dios Este es un ministerio que Más que poner a bailar Y a saltar Y a sudar a las personas Nos gusta mucho Llevar A la intimidad Es algo que nos caracteriza mucho a nosotros Gracias a Dios Y es que Nos gusta llevar a la persona A tener un encuentro con Dios A tener ese face to face Como dicen con el Señor Porque es muy importante Y aprovechando este tiempo de cuaresma Este tiempo que Nos invita a recogernos Analizarnos A profundizar Y ver qué tenemos por dentro Que no nos está ayudando A esa relación con Dios Dentro de esa misma intimidad Revisarnos Y sacar todo fuera Y prepararnos Para así recibir las cosas buenas Que el Señor tiene para con nosotros Bueno, yo creo que es muy interesante Y creo que el tiempo es bastante propicio Para poder hacer efectivo todo eso Y no sé cómo se comporta un poco Lo que es la población En las ciudades de una manera En los pueblos La tradición a veces mucho más arraigada Entonces si nos gustaría conocer un poco Cómo hace la gente de su pueblo Para celebrar todo esto Y cómo ustedes tratan de conectar con ellos también Bueno, hay algo en común Que diría que tiene La iglesia Así es Universal Sí, exacto Ese es el sentido de universalidad Exacto Y es una de las cosas más hermosas Que tiene nuestra iglesia Que digamos Nosotros somos de las romanas Pero sabemos que si venimos a una parroquia Aquí en Santo Domingo Vamos a tener el mismo ritmo Digamos Que Porque tenemos una misma Temática Exacto En este tiempo La iglesia Hace sus acostumbrados retiros Igual nosotros vimos los retiros Las actividades per se De los via crucis Que son muy importantes Por cada comunidad O sea Mantener y llevar A la profundización A cada persona A vivir plenamente este tiempo Bueno, yo creo que Es una invitación Que desde El inicio Del proceso De estos 40 días Pues la gente La tiene muy presente Y que bueno Que Que Ritma Como ministerio No solo puede conjugar Esta alegría Que nos da con el canto Sino a través de la palabra Y yo creo que la invitación Es a que todos Podamos seguir reflexionando Y moviendo esa conversión Que al final Se puede convertir En una realización Personal espiritual Sumamente importante Y contundente Para nosotros Dar ese paso A ese paso importante De vieja vida Nueva vida Ese hombre que debe surgir Ese nuevo ser Que puede pues Fortalecerse en la fe Y continuar con esa motivación A resurrección Y algo importante Que me gustaría decirle A todo el que esté Mirando este programa Ahora mismo Es que son valiosas Esmeralda A veces nosotros olvidamos Cuán importantes somos O sea Se nos olvida Ese gran sacrificio Que vamos a conmemorar Que vamos a recordar De ese Jesús Que por amor Se entregó Por cada uno de nosotros Y quizás Los problemas Las enfermedades Los procesos Que llegan A nuestras vidas Nos hacen olvidar Que hay alguien Que nos dice Tú vales Específicamente Los jóvenes Y todo aquel Que esté viendo El programa Ahora Son valiosas La palabra Que me ha gustado Utilizar mucho Durante este tiempo Somos perla preciosa Ante el Señor Y si yo me lo creo Yo creo que tengo Que vivir como tal Brillar como tal Porque soy hijo Y criaturas del Señor Entonces por tal motivo Levántense Dios con ustedes Bueno pues yo creo Que ya ustedes ven ¿Verdad? Entonces ahora Díganmelo cantando Vamos Claro que sí Nos vemos la próxima semana Atención Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Yo estoy loco con mi Dios Yo estoy loco con mi Dios Él me da la salvación Él me da la salvación Siempre glorificaré Siempre glorificaré La victoria obtendré La victoria obtendré Yo estoy loco con mi Dios Yo estoy loco con mi Dios Él me da la salvación Él me da la salvación Siempre glorificaré Siempre glorificaré La victoria obtendré La victoria obtendré Muchos me llaman loco Porque vivo enamorado Muchos me llaman loco Porque vivo enamorado Enamorado de Cristo De mi Cristo oficial Enamorado de Cristo De mi Cristo oficial Aunque muchos no lo crean Enamorado vivo yo Aunque muchos no lo crean Enamorado vivo yo Vuelto loco sin idea De mi Cristo En que estoy Vuelto loco sin idea De mi Cristo En que estoy Y es que yo vivo Enamorado de Cristo Aficiao Y es que yo vivo Enamorado de Cristo Aficiao Y es que yo vivo Enamorado de Cristo Aficiao Yo vivo Enamorado de Cristo Aficiao Y es que vivo enamorado de ti, papá ¿Sabes quién es? ¡Keritma! Oye, papá Te voy a decir cómo es que tú me tienes Oye ahora Tú me tienes Yocum, Yocum, Yocum Que tú me tienes Yocum, Yocum, Yocum Tú me vuelves Que si, que si, que si Que tú me vuelves Que si, que si, que si Ay papá Dios, que bien estoy Me ha dado vida y salvación Tú que enviaste a Jesucristo Por el pecado de esta nación Por eso canto, por eso digo Que vivo loco, loco de amor Y tú me tienes Yocum, Yocum, Yocum Que tú me tienes Yocum, Yocum, Yocum Y tú me vuelves Que si, que si, que si Que tú me vuelves Que si, que si, que si Y las trompetas dicen que están Loca Cierre Oye Mari, ¿cómo es que te tiene? Me tiene enamorado Me tiene africado Es mi Cristo que me tiene el corazón Bien amarrado Me tiene enamorado Me tiene africado Es mi Cristo que me tiene el corazón Bien amarrado Y a la baila tiene Loca 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 Con la adrenalina del grupo Querigma Cerramos con brocha de oro Tu domingo familiar Recuerda la cita en vivo con nosotros El próximo domingo A las 2 de la tarde No te muevas De Televida Todo el mundo está loco Aquí con papá Y aunque en el mundo te llame loco Dile que tú estés enamorado de papá